¿Cómo operará el canal bajo control de Panamá? ¿Qué clase de canal será necesario para satisfacer la demanda del comercio mundial en el próximo siglo? Las respuestas a estas y otras preguntas se darán en el Congreso Universal del Canal de Panamá, del 7 al 10 de septiembre, en el Centro de Convenciones Atlapa. El Congreso es una iniciativa del presidente Ernesto Pérez Valladares, que ha merecido el respaldo de los Estados Unidos, Francia, la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas. Falta menos de tres años para que se complete la transición del Canal de Panamá. Por tal motivo, el canal se prepara para entrar con éxito al próximo siglo. La meta es garantizar que la vía acuática siga ofreciendo muchos beneficios a Panamá y continúa proporcionando un servicio de alta calidad a sus usuarios en el siglo XXI. Hola, yo soy Roger Guerra y les doy la bienvenida a este primer programa de 1997. La iniciativa nació en mi oficina, yo fui uno de los promotores porque yo sentía que el idioma inglés era el idioma oficial del Canal de Panamá, en ese tiempo era Panamá Canal Commission, que habría que hacer algo para informar a Panamá, al pueblo panameño, de qué era el canal, porque siempre el canal creció a espaldas del país y que fueran conociendo poco a poco lo que era el Canal de Panamá, pero en su idioma. Y el primer nombre del programa se llamó Panamá, un canal en transición. Panamá, dos puntos, un canal en transición. Convencimos a la directora de la oficina de Relaciones Públicas del canal, que era norteamericana, acaba de morir hace como dos semanas, Willy Fryer, se llamaba ella, de que había que hacer algo en español. Uno de los funcionarios que más apoyó la idea fue Franklin Castrellón, y el guionista, haciéndole honor, el guionista que dijo, yo lo puedo escribir, se llama Joaquín Orna. Joaquín Orna, y en el primer programa tuvo participación también Ricardo Dormoá, y yo fui el primer presentador, pues, del programa que resultó, pues, wow, algo nuevo, ¿no?, algo novedoso. El primer canal de televisión que decidió acogerlo en su programación fue el Canal 11. Se comprometieron a, tú sabes, a tener en su programación él una vez a la semana. No recuerdo, salía los sábados a las dos de la tarde. Luego vino el otro director que acogió la idea, y seguimos produciendo el programa hasta que decidieron cambiarle el nombre. Ya no era Panamá un canal en transición, sino el canal de todos. El canal 11 en ese tiempo no tenía mucha audiencia, ni cubría todo el país. Entonces, Canal 13 vino a ser el segundo canal de televisión en acoger el canal al día. El canal de Panamá es una fuente inagotable de temas que había que transmitirle a Panamá. Nosotros en nuestra oficina éramos los que más conocíamos el canal, porque lo habíamos fotografiado y lo habíamos descrito desde el aire, desde los túneles, desde sus aguas, desde su historia. Yo recuerdo, nosotros estábamos en la escalinata del edificio de administración, cuando se dio el 31 de diciembre, el canal se entrega a Panamá. Y hubo un funcionario que dijo, bueno, ya el canal pasó a Panamá, vamos a terminar el programa. Y nos opusimos totalmente. Nosotros todavía tenemos que seguir informando de cómo los panameños estamos haciendo para administrar bien el canal. El mundo nos mira. Y siempre fue una preocupación del grupo nuestro, pues, continuar con este programa de televisión. Bueno, para decirle, yo me jubilé en el 2011. Y todavía el programa estaba funcionando. O sea que yo recuerdo, sí, se incluyó a otra presentadora, Lina Kossish. También se integró Sacramento Castillo y se integró Loy O'Milly, Camaroro fue editor, productor. Así que todo un equipo se logró ahí en importante, en cierto modo nacionalista, porque yo empecé a trabajar en el canal cuando yo era prácticamente el único panameño en la sección de televisión. Y yo siempre fui muy, bueno, no me quiero echar bombos ni platillos, pero siempre fui un poco nacionalista. Nosotros siempre no nos valorábamos de qué nosotros pudiéramos hacer. Y yo recuerdo que nosotros éramos el 70% de la fuerza laboral. Lo que pasa es que los norteamericanos eran jefes siempre. El que era familia de los Zonians automáticamente recibía trabajo ahí. Yo me di cuenta de la mafia que había ahí. Y bueno, se formó un grupito creyente de que Panamá sí podía. Pero ya no nos podíamos echar para atrás porque los tratados establecían de que Panamá iba a administrar el canal y llegó Alemán Subieta, el administrador. Yo trabajé con el ingeniero Gilberto Guardia, maravillosa persona también. Como administrador, fue el primer administrador panameño. Porque Manfredo López, él era subadministrador. Pero el primer administrador que tuvo que ser aprobado por el Senado norteamericano fue Gilberto Guardia y luego Alemán Subieta, Alberto Alemán Subieta. Pero ya yo venía en clarito de que sí nosotros podíamos, ¿no? Y lo mejor que pudo hacer el gobierno de turno fue llamar a todos los partidos políticos, reunirse en Coronado y hacer el título constitucional. Que permitió que Panamá dejase el canal con su sueldo, con su ética, aparte de la politiquería panameña, ¿no? Porque eso fue en gran parte muy importante, ¿no? No dejar que el canal se convirtiera en un ministerio del gobierno. Porque lo viéramos acá abajo. La televisión era el medio de comunicación. Ahora con el internet y todo eso se utiliza mucho lo que es las redes sociales y todo eso. Pero el programa de televisión sí cumplió en los años 90. ¡Wow! Un rol tremendo. Y este programa llegó a transmitirse en cuatro canales de televisión, creo. Porque ya los funcionarios que venían ya decían este programa es importantísimo. Y se transmitió en el 11, en el 13, en el 2 y en el 4, creo. El canal 5, que era el canal de la iglesia, no me atrevo a decir si fue TVN o... La verdad es que no recuerdo eso hace 12 años y la verdad es que no recuerdo qué canal exactamente, pero eso son cosas fáciles de averiguar. Altos funcionarios de la Comisión del Canal de Panamá se reunieron con propietarios, ejecutivos y directores de medios para informarles sobre el progreso de la transferencia de la vía acuática y sus equipos a Panamá y solicitar su colaboración para informar y educar a los panameños sobre el canal y el proceso de transición. Durante la reunión, el director de la Comisión Panameña de Transición, Dr. Jorge Ritter, informó sobre los preparativos que adelanta Panamá para asumir el control del canal. Entre estos, mencionó la aprobación del título constitucional del canal y la elaboración del proyecto de ley orgánica de la autoridad del canal de Panamá, presentado recientemente a la Asamblea Legislativa. Durante la reunión, transpiró la armónica coordinación del proceso de transición entre los Estados Unidos, la Comisión del Canal y el gobierno de Panamá. El lanzador de los Yankees de Nueva York, Mariano Rivera, se reunió con el administrador Alberto Alemán Zubieta, quien felicitó al astro panameño por dejar en alto el nombre del país. Rivera había efectuado un recorrido por las esclusas en Miraflores, donde apreció los trabajos de esclusaje y conversó con los empleados. Luego de conocer el canal de cerca, Rivera expresó tener confianza en el futuro de la vía acuática. Hemos dejado para el final de este programa la presentación de nuestra nueva compañera, Lina Kosech, quien de ahora en adelante estará con nosotros en la conducción de este programa. Bienvenida, Lina. Gracias, Roger. Quiero decirles que estoy muy contenta de trabajar contigo y con esta empresa. Desde que empecé a elaborar aquí, he conocido cosas muy interesantes y nuevas sobre el canal y su gente. Tienes razón. Sé de mucha gente que desconoce aspectos importantes del canal de Panamá. Y es por eso que estoy muy orgullosa de poder compartir con todos ustedes esta gran y compleja organización que estoy descubriendo ahora. Y este es el propósito de este programa. Que cada mes entren con nosotros al canal y conozcan a la gente que labora aquí en la vía acuática. Y también los esfuerzos que realizan los gobiernos de Panamá y Estados Unidos por mantener la viabilidad del canal de Panamá para el siglo XXI. Ese es el mensaje que mandará Panamá al mundo entero. Por eso, del 7 al 10 de septiembre, en el Centro de Convenciones Atlapas, se realizará el Congreso Universal del Canal de Panamá. Este es el tema de nuestro próximo programa. Tú has preparado una nota periodística al respecto, ¿verdad? Es así y con eso nos despedimos. Hasta aquí, Panamá, un canal en transición. ¿Cómo operará el canal bajo control de Panamá? ¿Qué clase de canal será necesario para satisfacer la demanda del comercio mundial en el próximo siglo? Las respuestas a estas y otras preguntas se darán en el Congreso Universal del Canal de Panamá, del 7 al 10 de septiembre, en el Centro de Convenciones Atlapa. El Congreso es una iniciativa del presidente Ernesto Pérez Valladares, que ha merecido el respaldo de los Estados Unidos, Francia, la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas. El objetivo es permitir que todas las partes interesadas en el canal observen en el terreno los preparativos para la transferencia exitosa de la vía acuática a Panamá e intercambiar ideas e iniciativas sobre su papel al servicio del comercio mundial en el siglo XXI. El Congreso lo organiza una comisión que preside el licenciado Fernando Manfredo Jr., en conjunto con la organización británica Sea Trade, especialista en eventos marítimos internacionales. El evento también incluirá sesiones sobre el papel de Panamá como centro de transbordo de carga, zonas libres industriales, cruceros y turismo, y oportunidades de inversión en las riberas del canal. En forma simultánea al Congreso, se presentará una exposición de productos y servicios relacionados con el canal, el transporte marítimo y la infraestructura marítima de Panamá. Miembros del Grupo Especial de la Comisión del Canal de Panamá, que coordina el Plan de Acción de la Agencia para Apoyar el Congreso Universal del Canal, participaron en una reunión el 16 de enero sobre el avance logrado en la organización del evento. La comisión del canal tiene a su cargo el desarrollo y presentación de una cantidad significativa de temas durante el evento, incluyendo una exhibición sobre el canal. La exhibición dará énfasis a los esfuerzos que se adelantan para asegurar que el canal esté en condiciones de prestar un servicio de óptima calidad el próximo siglo. Además, la comisión del canal preparará un video especial de promoción del Congreso en inglés y español, folletos y un álbum conmemorativo a color. ¡Gracias!